El CES es uno de los eventos de tecnología más grandes del mundo, donde se presentan diversas categorías como drones, robótica, impresión 3D, incluso hasta deportes y vehículos, entre muchas más categorías. Hoy en Componetv vamos a mostrarles sobre lo que nosotros vimos en el CES 2019. Dentro del tema de la impresión 3D se mostraron increíbles escáneres e impresoras 3D como esta. Incluso se expusieron impresoras 3D dedicadas exclusivamente a la creación de aparatos prostéticos. Se espera que muy pronto se puedan crear extremidades prostéticas e incluso órganos. En cuanto a la robótica y la inteligencia interfacial, nos encontramos con muchos robots que bailan. Pero también con algunos robots que hacen tareas muy riesgosas. También se expusieron drones muy innovadores y de espectáculos, como estos. Otras innovaciones importantes fueron en el área de deportes. Presentaron nuevas formas de movilidad o incluso mostrando una bicicleta inteligente que viene integrada con Alexa, el asistente personal de Amazon. Sí, ahora puedes hablarle a tu bicicleta. En la categoría de vehículos se presentaron muchos nuevos diseños, nuevas propuestas y obviamente vehículos con inteligencia artificial. Como el de Hyundai, en el cual en el video anterior les mostramos cómo se puede manejar solo. E incluso te saluda al verte. Si conoces a alguien más que le gusta la tecnología, compártelo a este video. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video sobre las EGS. Recuerda que con Polar podemos recuperar tu información, además de mantener y reparar tu laptop con computadora o Mac. Yo soy Miquel, ¡nos vemos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!